¡Eso es de Clemente! Si me quieres más, siento que me quieres hoy, creo que mañana sea igual que hoy. Juntos aquí estamos en el cuarto de enmedio, solo son graves los dos siguiendo. ¡Eso es de Clemente! No entiendo si quieres más. ¡Eso es de Clemente! 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 Mañana lleno, quiero que me quieras hoy, quiero que mañana sea igual que hoy. ¡Feliz!